Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Aquí comenzamos Vivo el Día. Hasta la hora 15 te acompañamos con toda la información de la Argentina y el Mundo. En una tarde muy, pero muy intensa en cuanto a información. No descubriremos nada del mercado cambiario. Una tarde que a nivel temperatura, ¿cómo viene? Bueno, con la temperatura allí templada, 21.3 ahora, ¿no, Mimi? 21 grados tres décimas la temperatura, una máxima que puede elevarse ahora un poco más. Y después para el fin de semana, ya te voy a contar, Mimi Androli, cómo viene el tiempo, aparentemente una primavera en pleno otoño. La información ahora y la cotización del dólar en el mercado blue. En estos momentos, 497 pesos. Algunas versiones indican que estaría en una tendencia a la baja. Esto es lo que se especula por estas horas. Recordemos que tuiteó el Ministro de Economía, Sergio Massa, refiriéndose justamente a la suba del dólar. No solamente la cotización del dólar blue, sino también los financieros. Y se refirió concretamente a las herramientas que utiliza el Gobierno y el Banco Central para bajar la expectativa de un dólar en alza. Y esto es lo que ha tuiteado el Ministro de Economía. Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar. Además, vamos a usar a la Justicia Penal Económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos. Y a la UIF y a la CNB para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero. Pero continúa, paralelamente vamos a seguir con los acuerdos multilaterales, exportadores con transformación de exportaciones de ayuanes y el acuerdo de desembolso con el FMI para fortalecer las reservas que por el impacto de la sequía se ven perjudicadas. Bueno, el posteo oficial del Gobierno del Ministro de Economía, Sergio Massa, ¿y qué implicancias puede tener esto en el mercado? Sí, del Ministro de Economía, por un lado, y más temprano a la mañana, que es el presidente Alberto Fernández, volvió a ratificar a Miguel Ángel Pese al frente del Banco Central, donde existen algunos chisporroteos sobre cómo manejar la situación entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. En los últimos minutos hubo algunas intervenciones que hicieron bajar algunos de los dólares alternativos. Habrá que ver en qué momento esto va a impactar efectivamente en lo que es el dólar blue. Recordamos que es un mercado informal y muy, muy chiquito. La apuesta de Massa, con las herramientas que tiene, porque recordamos que la intervención más importante la tiene que hacer el Banco Central, es básicamente un viaje que van a hacer algunos funcionarios de su gabinete a los Estados Unidos para renegociar el acuerdo con el FMI, renegociar metas y armar, y esto vamos a hablar en los próximos días, un nuevo programa. Un nuevo programa... Definir la estrategia. Completamente. Un nuevo programa con el FMI, de alguna manera, para reconocer, no te diría fracaso porque intervinieron otras variables, pero del programa anterior que había sido el que negoció Martín Guzmán, y generar un nuevo producto de la crisis que, siguen diciendo, no es una crisis interna, porque nosotros los deberes los hicimos. Tiene que ver esto con la sequía y con las condiciones internacionales. Habrá que ver qué se puede negociar a partir del viernes con el FMI y la idea del equipo económico es, la semana que viene, estar anunciando un nuevo paquete de medidas que sirva para empezar a contener esta situación. Ahora, el ministro de Economía tuiteó, recién veíamos tres posteos, el presidente de la nación hoy estuvo reunido, mantuvo conversaciones en distintos aspectos, cumpliendo con la agenda de la jornada, y fue muy escueto al referirse al titular del Banco Central. Bueno, sencillamente eso, no tengo que ratificarlo porque jamás estuvo en duda, Peche. Claro, bueno, esto es para Alberto Fernández. No sé si todos en el gobierno comparten estas apreciaciones. Recordamos que hay muchas mesas en el gobierno, una es la del Ministerio de Economía, hay otra que está más vinculada con el Instituto Patria o la Cámpora, etc. La realidad, lo que es la coalición de gobierno, todas las miradas en este momento están apuntando a Peche. Y recordamos también que cuando en su momento Martín Guzmán se va, se va porque le había planteado a Alberto Fernández, ¿es él o yo? Y Alberto Fernández siguió tocando la guitarra, y finalmente Guzmán se fue intempestivamente. No estoy diciendo que esto vaya a pasar con Sergio Massa, porque es otro perfil y otra circunstancia, pero siempre Miguel Ángel Peche caminando por la cuerda floja con el aval de Alberto Fernández, lo acabamos de escuchar. Ayer tuvieron una reunión muy larga, hablaron, entre otras cosas, de la posibilidad de subir aún más las tasas de interés de los plazos fiscos. Que habían saltado el 78 al 81, pero muchos dicen que no fue el salto que esperaba el mercado, que esperaba la plaza, digamos. No, exactamente. Bueno, hay que ver si ahora pueden ampliarlo un poco más. Es una de las medidas que está en estudio. Están esperando también, se ha ido hoy en el Valentín Oficial, una ampliación de lo que es el dólar agro para otros cereales y otras exportaciones. Hay que ver si eso aporta algunas divisas adicionales. La clave está en el fortalecimiento de las reservas. Si el mercado siente que las reservas se empiezan a solidificar, bueno, ahí podemos hablar de, no ya que vaya a bajar a los niveles de la semana pasada, pero sí que se empiece a estabilizar hacia la baja. Que se recorte esta suba, por lo menos. No sé eso. Pero están hablando de que faltan entre 10.000 y 15.000 millones de reservas. Es muchísima plata. Bueno, hay una estrategia por parte del Ministerio de Economía para recortar, por lo menos, una parte de esa diferencia. Habrá que ver si esa estrategia da resultado o no. Ahora, Pablo, déjame volver sobre algo que adelantabas recién y que tiene que ver con lo que ahora el Ministerio de Economía está estudiando y sería un paquete de medidas reconsiderando muchas metas que se habían planteado con el FMI, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso. Todo eso es lo que se va a discutir con el FMI. Te repito, a partir del viernes van a viajar Adolfo Rubinstein, Leonardo Maccourt, que es el jefe de asesores del gabinete, quizás algún otro funcionario también del Ministerio de Economía y a partir de ahí se redefine un nuevo programa. Probablemente esto venga con más ajuste. ¿Puede haber alguna devaluación? ¿Una micro devaluación del oficial? ¿Podría llegar a haber? ¿Podría haber devaluaciones no generales, sino sobre algunos productos puntuales, así como se está haciendo con el dólar soja? Bueno, es otra estrategia posible. Pero todo esto, en este momento, hay que rediscutirlo con el FMI que, de alguna manera, tutela la política económica. Sí, más allá de las resistencias internas que pueda haber de alguna ladura del kirchnerismo. Y esto es lo que genera muchas diferencias en el área económica, en el gobierno nacional. Pero cuando el FMI planteaba que había que revisar algunas cuestiones y ser más estrictos, por lo menos, en lo que se refiere al plan de pagos de la moratoria, la moratoria previsional, decían poner el foco sobre el patrimonio para que la primera expectativa o la previsión de 800.000 personas que podrían parecer favorecidas se reduzca. Uno de los puntos, ¿no? Sí, había sido uno de los puntos, pero además un punto de hace un mes fue, mes y medio. O sea, ahora lo que se viene, el pedido va a ser todavía mayor, porque la situación es más grave con una inflación más alta de lo que se esperaba en aquel momento, con un tipo de cambio informal o de los dólares financieros todavía más complicados. Bueno, seguramente el ajuste que se le pida al gobierno sea todavía mayor. O sea, que ajuste la política sería concretamente, ¿qué sería ajustar? Bueno, habrá que ver por dónde se puede ajustar, pero uno de los puntos puede ser uno de los que vos planteaste, ¿no? Bueno, esta moratoria habrá que esperar. Hay que ver qué pasa con el tema de las tarifas. Hay que ver si se falta un aumento todavía mayor, si hay que ponerle un freno a lo que tiene que ver con los aumentos salariales en el sector público. Son algunas herramientas, no te estoy diciendo que vaya a ser esa. Pero digo, no se descarta absolutamente nada. Como bien planteabas, si está próximo a anunciarse o está elaborándose o está bajo análisis un paquete de medidas que se anunciará la próxima semana, sabemos que todo está bajo análisis. Mismo planteabas el tema de la energía. Bueno, la energía fue ya reconsiderada en cuanto a la quita de subsidios para algunos sectores de la población. Sectores medios y altos, ya saben que el camino que se ha trazado es hacia la eliminación de subsidios. Pero ojo, una cosa es la quita de subsidios y otra cosa es el aumento de tarifas. Son dos cuestiones que las dos impactan en el bolsillo, pero van por carriles separados. Las dos cosas hay que hacerlas porque a medida que también aumenta el dólar, también aumenta el costo de la energía. Y eso, si no se paga vía la factura de la luz del gas, se termina pagando vía subsidios. Por eso el esquema que se abre ahora con un dólar subiendo de esta manera es bastante complicado. Te repito lo que te decía antes. No hablemos de un programa económico hoy del gobierno que va a hacer anuncio la semana que viene, sino lo que, a ver, te digo, es un rebalanceo del programa, le están diciendo. Esto se va a discutir con el Fondo Monetario Internacional y de ahí van a salir medidas. ¿Cuáles van a ser y en qué tiempos? Bueno, eso todavía hay que estudiarlo y hay que verlo, pero en principio algo tiene que ver. La pregunta es si la suba de los dólares financieros, más allá de que existiría algún recorte en estos últimos minutos, la suba del blue impacta en el precio de la mercadería, la mercadería de primera necesidad que compramos, por ejemplo, en el comercio de cercanía o en el mercado central. Allí está Camila Colantonio. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Edu. Buenas tardes. Sí, seguramente en casa ayer se iban a dormir con un dólar a 4.62 y ahora por ahí están almorzando algo y nos damos cuenta que, pum, llegamos a 4.95. Pero ¿cómo repercute eso en los precios? Nosotros estamos en el mercado central en este momento, donde se supone que no tiene que haber tanta remarcación de precios y donde no hay tanto cambio. Pero para su novedad, en los lácteos hubo grandes aumentos en lo que va de abril. Leandro va a estar con nosotros comentándonos cuáles fueron los últimos aumentos y qué es lo que se espera para este mes que viene. Te escucha Edu Leandro. Sí, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va, equipo? Saludos. Bueno, digo, más allá de, y ahora me vas a contar en lo que llevamos del mes de abril y ya está concluyendo el cuarto mes del año, más allá del movimiento de los precios en esta parte del mes, digo, ¿qué está pasando por estas horas? Cuando sube el dólar blue, ¿impacta en los precios? ¿Reciben algún tipo de lista con suba? Mirá, yo le explicaba a Camila recién que desde febrero hasta ahora no hubo aumentos. Esta empresa, como yo le explicaba a ella, intenta no aumentar porque piensa mucho en el consumo de la gente y, bueno, en el bolsillo del cliente. Lo que sí hubo un aumento en la primera semana de este mes de un 10% y ahora, en esta última semana, hubo uno de un 15%. Total, un 25% que hubo en un mes. Leandro, el tema es este, hay una política de no aumentar excesivamente, pero vos me estás refiriendo dos subas, una del 10 y otra del 15, en lo que va del mes. Claro, eso, o sea, yo le explicaba recién a Camila que intentan por lo máximo no aumentar, pero bueno, a veces no se puede. Aumentan nuestros suelos, aumentan el combustible, aumentan todo y bueno, no queda otra. Y termina impactando. Ahora, ¿podemos ver algunos valores, Leandro, Camila, ¿podemos ver algunos valores de los productos que tenés allí en la heladera mostrador? A ver. Anda contándome. Sí, obvio, Edu. Mirá, el queso cremoso, que es de lo que más se lleva, es un precio bastante razonable que seguramente no encontremos en otros mercados, por ejemplo, en el centro de la ciudad. 1.480 el kilo. Y después van subiendo porque los quesos blandos sabemos que son más económicos que los quesos duros, que llegan hasta los 3.320 pesos el kilo, por ejemplo, del sardo. Vamos viendo uno por uno. Esperá, sigamos con la cámara allí. 1.650 un por salud. Después a la izquierda, a la izquierda tenemos uno de 1.670, después hay otro de 2.650. ¿Qué cambia? No, hacia la izquierda. ¿Qué cambia hacia la izquierda el valor del 1.625 con el 2.650? Ahí tenemos el cremoso, que vale 1.480. Y al lado es un queso venezolano, es un queso que es para hacer arepa, tequeño. Lo consumen mucho los venezolanos para hacer su comida típica. ¿Y por qué cambia tanto el precio entre el por salud de 1.600 pesos a 1.000 pesos más el queso azul? No, el queso azul tiene un proceso especial para hacerse. Lleva mucho más tiempo, es un queso específico, es un queso que es mucho más caro ya de por sí. Leandro, y más hacia la izquierda que vemos allí, creo que son algunos quesos semiduros, ¿no? O algún pate gras, ¿qué tenés por ahí? Bueno, ahí tenemos la barda sanguchera, que es la barda para hacer sándwiches de miga. Después, esta es un caño que la musa cilindro, que la musa para hacer pizza, muchos la usan para hacer napolitana. A 1.600. Y más arriba tenemos los quesos duros. A ver, ¿podemos pasar ahí? ¿Cuánto está la horma del queso sardo? Mirá la diferencia. Y mirá, tenés el sardo fresco o el sardo estacionado. El sardo fresco obviamente es mucho más económico porque le falta tiempo. El estacionado ya es mucho más sabroso, ya está listo para consumir. Ahora, Leandro, estos precios no se tocan desde hace ¿cuánto? ¿Una semana? El último momento, sí, ¿verdad? Fue el martes pasado. El martes pasado, bien. Y ustedes todavía no tienen ningún tipo de indicación para subir estos valores. Digo, se mantienen así más allá de las subas del dólar. No, eso lo decide la empresa. Pero no tienen indicación. Por el momento siguen estos precios. Exactamente, sí. Por suerte, sí. ¿Y qué otros productos? ¿Solamente quesos o algún otro producto venden en el puesto? No, vendemos también dulces, vendemos mantecol. Sí, ¿podemos repasar los dulces? Vendemos puré de tomate. ¿Qué tenés? Membrillo, batata y demás. Edu, el precio del dulce de leche creo que es único. Hace mucho no venía un precio así. ¿Cuánto están los 400 gramos de dulce de leche? 255 pesos. Ese es el pote de 500, digamos. Menos, 400 me parece, ¿no? 255 pesos los 400 gramos de dulce de leche. Claro, que eso en una casa, en una familia te dura tu día. Claro, y después, bueno, vemos latas de dulce de membrillo, batata. Digo, y el dulce de batata y membrillo suelto, ¿cuánto está? Y si sufrió cambios en esta última semana. El dulce, por ejemplo, todo lo que sea de cajón vale 500 al kilo. Y de lata, 600. Ah, bien. Y comprando indistintamente, no hay que comprar por cantidad. No, no. Se vende a partir de 300 gramos en adelante. ¿Y qué notás, Leandro, en cuanto a la compra de la gente? Quienes fueron a tu stand en estos días. Digo, mantienen la compra, hay una compra promedio un poquito más alta. La verdad que pasamos todo el día acá dentro del mercado y hay muchísima gente. Muchísima gente, cada vez más explotada está en el mercado, por suerte. Claro, y sí. Por suerte, pero nosotros. ¿Y se hacen compras del mismo tipo o la gente compra un poco más? Digo, algunos quizás hasta frizando productos frescos, ¿no? No, no, la gente últimamente está llevando hormas enteras para frizarlo y, bueno, y ganar en la inflación. Bien. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Camila, también por tu informe desde allí. No, por favor, a vos, Eduardo, y a todo el equipo. Muy bien. Hasta luego. Nos vamos a otro sector, bueno, de los alimentos que consumimos todos los días, o por lo menos que intentamos consumir. En este caso, el rubro carne, está Guillermo Murphy. Guillermo, ¿dónde estás? Buenas tardes. Hola, Edu. ¿Qué tal? Mirá, fíjate lo que tienen que hacer los comerciantes, porque la carne no escapa al tema que estábamos hablando de los aumentos. Fíjate los carteles aquí en la boutique. Estamos aquí en la ciudad de La Plata. Lo ingenioso, ¿no? Como para llamar la atención, un gancho, podríamos decirle, de Cristian. Mirá, alquilo costillar para selfie, una persona 200, queremos hacerla para seis amigos, 600. Hay que ponerle humor. Y después quiero comprar más de un kilo de carne, me saco la foto con Cristian y con la chica que está en la caja y vamos a ingresar acá, porque obviamente llama la atención lo que tienen que hacer los comerciantes, Edu, para tener un poquito de llamar la atención a los clientes y ese gancho para que vengan a comprar. Hola, Cristian, te está escuchando Eduardo y todo el equipo. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Hola, Cristian. Bueno, ponen una sonrisa, por lo menos el que vaya a comprar ya lo reciben con una pizarra y ustedes sonriendo. Bueno, contame, dame los números concretos de lo que sucede cuando vos recibís la carne y después pasás a vender al mostrador. ¿Ha venido con aumento en estos últimos días? ¿Esta semana fue de suba en el precio del dólar blue? Sí, la carne de esta semana subió un poquito. La semana pasada me vino, creo que a 900 y pico de pesos y hoy me llegó la media red a 1.030 pesos el kilo, que tuvo una pequeña suba, pero nada. Sí, perdón. Nosotros todavía no hemos movido los precios. Perdón, para saberlo, para tener una idea en porcentajes, de 900 a 1.030 sería un 10%. Más o menos, sí, un 12% subió la carne esta semana. Y digo, ¿y cuál es el motivo que te indican? Digo, ¿qué te dicen? ¿Aumentó por qué en particular? ¿Es por el dólar? A mí me llega, no me llega motivo. O sea, yo soy el empleado de la carnicería y solamente me llega la carne y con la boleta allí. Y yo veo el precio, pero el dueño no me da especificaciones, el por qué, el motivo de... Está claro. Ahora, ¿podemos hacer un recorrido, si querés, por esa heladera mostrador que tenés allí? ¿Nos vas diciendo el valor de los distintos cortes, te parece? Dale. Dale. ¿Qué tenés? Por acá tenemos cuadrada y bola de lomo que te salen 1.850 pesos el kilo. Sí. Al lado tenemos una nalga que está 2.000 pesos el kilo. Bien, cortes muy de semana, ¿no? Para la milanesa de la semana, digamos. Linda carne, aparte. Sí, los cortes semanales. Allá al fondo tenemos lo que es el lomo que te sale 2.300 pesos el kilo. Sí. El peseto también te sale 2.100 pesos el kilo. Igual que la colita de cuadril que está al lado, 2.100 pesos. Sí. Tenemos un cuadril a 1.900 pesos. Después tenemos roast beef y paleta que lo tenemos en oferta, los 2 kilos 3.000 pesos. Que eso es lo que más está consumiendo la gente en este momento, ¿no? ¿Bifes anchos y angostos? Igual que los bifes que se comió Bernie, los 2 kilos 3.200 pesos. 2 kilos 3.200 pesos, ¿eso es ancho o angosto? 3.200 pesos. Sí, cualquiera. Cualquiera. Ancho o angosto o aguja. Perfecto. Y después tenemos el asado a 1.750 pesos el kilo. Sí. Razonable, ¿no? Sí. La picada a los 2 kilos la estoy vendiendo. Sí. La picada a los 2 kilos de picada especial la estoy vendiendo a 3.000 pesos. Ahora, Cristian, contame un poco cómo es la compra, la compra diaria. Digo, quien va, digo, ¿cuánto compra? O sea, un kilo y medio, 2 kilos, gasta 2.000 pesos, 3.000, 5.000, va a pedir por pieza. Sí, la mayoría, la mayoría, la mayoría, la mayoría trata de aprovechar las ofertas, llevarse ya 2 kilos, o sea, así va aguardando porque no sabés si el día de mañana capaz que hoy te sale los 2 kilos 3.000 pesos y venís mañana y te sale 3.000 pesos el kilo. Claro. El domingo me pasó algo. O sea, la gente aprovecha las ofertas. Cristian, el domingo me pasó algo en la Ciudad de La Plata también, que fui a comprar la carne el domingo para un asado. La primera vez en mi vida que tuve que hacer cola de casi una cuadra, porque era una carnicería que tenía muy buen precio, muy buena carne, o sea, el precio de calidad era muy bueno, y además te hacían sábados y domingos un descuento especial. Había cola, literal, nos pasamos más de 25 minutos haciendo cola para comprar la carne y obviamente aprovechás y compras un cortecito para la semana. Es lo primero que surge, Cristian, ¿no? ¿De qué crisis me hablás si tenés fin a la carnicería? A mí me pasó también el sábado. Yo los domingos no trabajo acá porque en el barrio no queda nadie, no anda nadie, pero me pasó igual el sábado, que es por el tema del descuento que te hace la cuenta de NI. 35%. Estaba haciendo creo que el 35%, sí. Hasta 10.000 pesos de... A mí me pasó el sábado que también tenía vino muchísima cantidad del sábado. Esa fila interminable, ¿no? Y por otra parte lo que marcabas recién, Cristian, que la gente compra la oferta de 2 kilos de bifes a determinado valor porque sabe que mañana quizás está a 500 pesos más. Eso vos lo ves en el día a día. No sabemos que está subiendo el dólar a cada rato, entonces no sabe qué va a pasar con la carne. Sí. Entonces aprovechan, se llevan las ofertas de a 2, 3 kilos... Congelás. Para llenar los freezers, hoy que pueden van llenando los freezers, el que puede llena freezers. Ajá. Y el que no lleva, consume lo del día. Bien, 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 bien. Y decías, ¿no?, que en la semana cambió el consumo de los cortes. Digo, vos tenés experiencia porque en el día a día la gente va variando hacia un corte más barato. O la carne picada que recién mostrabas, ¿no?, que te puede también significar un ahorro. Sí, eso es uno de los cortes más utilizados. La carne picada es lo más utilizado para todo. Y por eso tratamos de tenerla en un precio asesino también de 2 kilos, 3 mil pesos. No me resulta caro porque he visto carteles en la calle que está hasta 1.700, 1.800 pesos el kilo. Bien, perfecto. Contame dónde estás. Y yo estoy vendiendo una picada especial. Sí, contame dónde estás para que la gente pueda ubicarte. Me están preguntando. Diagonal 77, 11 y 12. Ahí está. En carne es la boutique. Las pizarras no fallan, ¿no? Hay una foto. Los carteles. Donde están los famosos carteles, sí. El fin de hoy a visitarlos. Están que corrieron todo el país ya. Cristian, muchísimas gracias por hablar con nosotros, ¿eh? Bueno, por último quiero mandar un solo saludo a mi amigo Nick Nick de acá de La Plata y a los chicos de gimnasia. ¡Vá, bolobito! ¡Vá, bolobito! ¡Aguante! El humor no lo pierde. Me parece bien. Olvidate que no, olvidate que no. No, solamente eso quería mandar un saludo. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Guillermo, desde allí. No, a ustedes por haber venido. Bueno, seguimos en la ruta de los precios, Guillermo. También a Camila. Seguimos buscando precios, viendo a ver si la traducción del aumento del dólar, de alguna manera, Pablo, incide en la conformación de los precios. Sí, así es. Obviamente eso va, de alguna manera va a repercutir. Hay que ver cómo y cuándo. Muy bien. Atención, una tarde con muchas novedades. Muy intensa, caliente desde el punto de vista político y económico. Acaba de tuitear Alberto Fernández. ¿Qué tuiteó el presidente de la Nación? Asistimos a una práctica permanente de la derecha argentina. Primero instalan rumores a la mañana, luego operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman el ahorro de los argentinos y las argentinas. No es novedad, lo han hecho siempre. Se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Esto es a partir de la denuncia que hubo contra algunos economistas de la oposición. Y ahora lo hacen otra vez pidiendo que nos corten el crédito y que nos exijan más ajustes sobre el pueblo. Esta historia ya la hemos visto y volveremos a superarla. Alguna vez la derecha debería pensar en la Argentina, en quienes viven y trabajan en este país antes que en sus negocios e intereses políticos. Con el ministro Sergio Massa, y esto también es importante, estamos trabajando con sustanciados para enfrentar este escenario. Hoy el ministro de Economía hizo referencia a que están utilizando todos los instrumentos, todas las herramientas que están al alcance para bajar las cotizaciones de los dólares. Exactamente. Bueno, obviamente la palabra de Alberto mata a todas las demás, pero más temprano había tuiteado también Cerruti, también Agustín Rossi, que salió a apoyar a Sergio Massa como ministro. El gobierno está tratando, acá está el de Agustín Rossi, en los momentos difíciles hay que tener templanza, dijo nuestro ministro de Economía. Además, unidad y solidaridad como jefe de Gabinete de Ministros, apoyo absoluto a Sergio Massa para enfrentar los desafíos del presente. Y los que vendrán, un poco cerrar filas en torno de Sergio Massa como figura que puede conducir este proceso de inestabilidad de la economía. Y acá Gabriela Cerruti, vamos a utilizar todas las herramientas del Estado para poner fin a esta ola de rumores y especulaciones que buscan generar ganancias para unos pocos y van contra todos los argentinos. En la misma línea que el presidente, cuando habla de que estarían utilizando desde la derecha para generarse sus propias ganancias y después retirarse a la tarde. Todos en la misma línea y esto, alineados en torno a Sergio Massa. Hay que ver qué pasa con Miguel Ángel Pérez. Vuelvo a insistir con esto porque es como la figurita que está faltando y que está circulando por afuera del esquema económico de Sergio Massa. No hace falta que se lo ratifique porque jamás estuvo en duda. Ahora lo vamos a escuchar Alberto Fernández porque además de tuitear también habló. Pero además te voy a dar una noticia de último momento que es que el Fondo Monetario Internacional acaba de confirmar que están en esta renegociación y trabajando con las autoridades económicas de la Argentina en algunas modificaciones en el programa económico. Por ahora esto es lo que dice oficialmente el Fondo Monetario Internacional. Recordamos lo que te decía al principio. Va a viajar el viernes un equipo del Ministerio de Economía encabezado por Gabriel Rubinstein para renegociar los términos de algunas cláusulas, por lo menos, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Rubinstein, más allá de Sergio Massa, es una de las personas que más ha tenido vínculo con los organismos internacionales. Sí, por supuesto. Y es el hombre fuerte del gabinete económico. Es más, si mañana Sergio Massa se confirma que es candidato a presidente, probablemente quede Rubinstein de Ministro de Economía. A ese nivel estamos hablando, por supuesto, la cabeza política del gabinete económico es Sergio Massa. Habló Alberto Fernández. No alteró nada de la agenda de hoy, Alberto Fernández. No, no alteró nada. Mantuvo los riflos. Mantuvo, estuvo en una conferencia internacional. Y esto decía cuando le preguntaban sobre el aumento del dólar. Estamos viviendo una crisis global de magnitud que en la Argentina se potencia por el problema de la sequía que nos ha hecho un daño incalculable en la economía. Ahora, lo que dice Sergio Chodos es absolutamente cierto. Y no es la primera vez que lo vemos. Es una práctica permanente de la derecha argentina. Primero, instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y cuando termina la tarde retiran su rentabilidad del mercado cambiario y lastiman de ese modo el ahorro de la mayoría de los argentinos y argentinas. Siempre han hecho lo mismo. Siempre se han ido al exterior a hablar en contra de los gobiernos populares. Entonces, lo dicho por el presidente de esta forma, allí cuando le comunicaba a los periodistas cuál era la posición del gobierno, es lo que se refleja en los tuits que reciente contaba Pablo. Sí, operan a la mañana y sacan la plata a la tarde. Por eso algunos estaban pidiendo que el Banco Central interviniera por la tarde, antes del cierre de los mercados, para justamente recortar esta supuesta ganancia que estarían teniendo algunos operadores. Hay que ver si esto va a pasar efectivamente o no. No, porque, de nuevo, están diciendo, lo que están acusando es a Miguel Ángel Pese de no intervenir fuertemente en el mercado. Habrá que ver si lo hace o no lo hace. Sí, Ignacio Oliveira Doles, periodista económico de Bloomberg, y está ya con nosotros. Ignacio, un gusto tenerte en vivo. ¿Cómo va? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien. En primer lugar, el presidente habló de una práctica ya común y corriente de la derecha. Digo, ¿a qué te huele lo que está sucediendo con el dólar, la suba, en todas las cotizaciones? Mirá, la verdad, yo creo que lo que hay para comentar acá es que para el mercado esto no es ninguna novedad. Esto es algo que se venía anticipando desde prácticamente la semana pasada, que el mercado cambiario había entrado en una dinámica explosiva. La pregunta hoy entre los traders es más, ¿por qué creían que esto no iba a pasar? Si es que durante el fin de semana no habían tomado ninguna medida, de fondo sobre todo, o al menos de corto plazo, como para evitar esto. En este momento hay un montón de factores que están influyendo en esta dinámica. ¿Los podemos enumerar los factores que influyen en esta suba? Bueno, justamente la emisión de pesos que continúa, hay que recordar que acá, cada vez que el Banco Central tiene que sumar dólares e implementa un programa con los ojeros, tiene que vender los dólares muy baratos y comprarlos caros, con lo cual tiene como efecto una emisión de pesos muy grande que afecta negativamente la brecha cambiaria. Y ya lo vemos siempre, en todos los programas de dólar soja, la brecha cambiaria subió. En las tres ediciones, el tipo de cambio... O sea, ¿fue la primera reacción, decís Ignacio? ...el tipo de cambio oficial. ¿Fue la primera reacción, digo, con el dólar soja? ¿Cómo, perdón? Que fue la primera reacción, digo, que tuvo el mercado, digo, la suba del dólar. Claro, es algo que no consigue romper la dinámica en la que está encerrada la Argentina, en la que los oferentes de dólares no están dispuestos a desprenderse de sus dólares y buscan comprar a precios cada vez más caros. Todo esto, lo que hace el dólar soja finalmente es darles más pesos frente a un escenario en el que no se va a romper esta dinámica, con lo cual lo que terminás viendo es que estos pesos se vuelcan a los tipos de cambio paráleos y a los precios. Lo estamos viendo en la dinámica de la brecha cambiaria y en la dinámica de la inflación. Y lo que estás viendo también es que la escasez de dólares no se resuelve. Más allá de los stocks que va consiguiendo el Ministro de Economía, Sergio Massa, por algún desembolso de multilaterales, ya la oferta genuina de dólares en el mercado no aparece y además se sabe, el mercado ya tiene la idea de que este gobierno no tiene ninguna posibilidad de tomar una medida de fondo porque está en salida, porque todo el mercado está descontando en este momento que no va a haber continuidad. Bien. Ignacio, muchísimas gracias por hablar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un abrazo. La suba del dólar y el posible impacto en los precios. Rubro, verduras y frutas. Está Camila en el mercado central. Camila, ¿qué vas observando? Contanos. Hola, Edu. Sí, seguimos recorriendo el mercado central que de a poco. Les cuento que hoy es el día supuestamente más tranquilo del mercado central para aprovechar a venir, pero no sé si es que la gente escuchó la suba del dólar y dijo, bueno, vamos a llenar de a poco el changuito y hacer la compra del mes, porque los precios acá siguen relativamente razonables. Te cuento el podio de los más caros, si querés, Edu. Dale. Mirá, anotamos. Tomate. Antes, hace un mes, el tomate, el kilo estaba 200 pesos, entre 150 y 200 pesos. Ahora, después de un mes, se fue a 400. Bien. Después, seguimos con nuestra lista. El morrón, que siempre suele tener precios relativamente altos, acá en el mercado central lo conseguíamos a 150 al kilo. Ahora está 600. Lo que me aclaraba Sandra, que es comerciante de acá del lugar, nos decía que lo que cambia es el flete, que está más caro, que pasó de cosecharse por la zona de La Plata a zonas más del norte del país. Y por último, tenemos al brócoli, que escuchan esta promoción que había antes hace un mes. El brócoli estaba tres plantas a 100 pesos. Ahora está 400 pesos una sola planta. A ver, ¿y ahora podemos ir uno por uno de estos valores que nos has dado? ¿Por qué ha aumentado? Pregúntale allí a quien esté atendiendo. ¿Por qué ha aumentado en estos días? ¿Puede tener incidencia con el dólar? Porque siguen siendo los mismos productos de estación. Claro. Digo, en eso no ha variado. Sí, Sandra, estamos con Edu Batalia, que está un poco asombrado con el tema de la suba de estos tres productos que hablábamos anteriormente. ¿Por qué se da la suba del tomate, por ejemplo? Y tomate porque terminó todo lo que es La Plata y Mar del Plata. Y ahora estamos recibiendo de Mendoza. Se cortó un poquito la entrada de tomate por el tema del frío, que no madura. O sea que hay mucho tomate verde, entonces entra menos cantidad y ahí es donde se produce la suba del tomate. Y después con el morrón estamos pasando algo similar también. Estamos recibiendo morrón ya de lo que es del norte. Acá lo que es la zona no quedó nada, entonces se complica un poquito más el valor. ¿Y con el brócoli, que nos queda el brócoli, que pasamos de tres plantas a 100, a 400 pesos una sola? Bueno, el brócoli también. Estamos en una temporada que no hay brócoli. Está recién empezando la plantación nueva. O sea que el brócoli dentro de 20 días vas a venir, lo vas a volver a comprar bien económico. Bien. ¿Y podemos hacer un repaso? Me imagino igualmente que... Camila, digo, veo por ahí peras, podemos ver manzanas. Tenés verdes y deliciosas. A ver cuánto están... Naranjas, ¿no? Que estuvieron caras hace poquitos días. Sí, la naranja ombligo está a 2 kilos 900 pesos. Que te digo, igualmente estos precios comparado con lo que podemos encontrar en distintas zonas como la plata donde está Murphy, el centro y demás. Conviene venir acá y vamos a ver la semana que viene con la disparada del dólar cómo se va a acomodar y cuáles van a ser las remarcaciones, Edu. Por ahora hay buenos precios de lo que vemos ahora porque son todas promociones de 2 kilos, la mandarina 3 kilos por 600, la uva que suele ser cara, el kilo está 500 y cada vez el mercado central se va llenando un poquitito más. Muy bien. Camila, volvemos en cualquier momento y vamos a continuar esta recorrida. Más allá de lo que te presentaba Camila y Guillermo con los alimentos de primera necesidad, lo que consumimos todos los días, vamos a salir. Vamos a otros rubros quizás más excepcionales que tienen que ver, por ejemplo, con la ferretería enseguida. La información es urgente. Se fugaron 3 presos y estamos trabajando en vivo. ¿Esto dónde ocurrió? Leo Godoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Estamos aquí en la comisaría 10 de San Espenia, sobre la calle Ameguino, a muy pocos metros de la estación de San Martín que lleva el nombre de esta localidad. Lo que ves atrás mío es la comisaría y eso fue el escenario donde se fugaron 3 presos, 3 detenidos peligrosos, 2 de ellos tienen causas por robo y uno por venta de estupefacientes. Aquí, mirá, te voy a contar cómo fue que sorprendieron a los guardias, porque también no hubo otro detalle. Escaparon, salieron por esta puerta que vos estás viendo en este momento. Al día de ayer, cuando estaban por meter a los presos dentro de la celda, estaba llegando aquí quien estaba a cargo del cuidado de los detenidos por entrarlos dentro de la celda. En ese momento, el oficial de servicio, cuando va a cerrar la puerta con el candado, es sorprendido por uno de los presos, uno de los detenidos. Allí, finalmente, lo que hace es sorprenderlo, golpearlo a este oficial y después escapan hacia el pasillo. Allí estaba otro de los policías, que también es sorprendido, llevaban, porque tenían preparado un palo de escoba con punta, que lo usaban a modo de faca. Lo atacan a este policía que se encontraba en el pasillo, lo golpean y también le tiran unos puntazos, logran reducirlo y ahí es cuando estos 3 detenidos terminan saliendo por esta puerta. A ver, ¿es el modo habitual en el que los guardiacárceles o los policías que están en una dependencia policial llevan a los presos así, sin estar esposados ni nada? Porque digo, que haya tenido esa reacción uno de los delincuentes, Javier, a ver. Y que, a ver... Digo, suena ingenuo, ¿no? Las comisarias no están preparadas para tener presos. No debiera haber. Son de paso normalmente, pero hoy por hoy los tienen y los utilizan como un lugar ya prácticamente de hacinamiento. De hecho, la Comisaría Tercera de 3 de Febrero tiene capacidad para 5 presos, 6. Y había 16. Cuando quisieron, como contaba Leo, cuando quisieron trasladar a uno hacia un lugar, ahí es que lo sorprenden a uno de los afectivos policiales. Le pegan, lo golpean, lo hieren, lo tiran al suelo, lo amenazan y escapan, 3. De hecho, la fiscalía que interviene no tomó ningún temperamento con los policías. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que vieron connivencia. O sea, no asocian que pudo haber algún tipo de colaboración. Estos salieron, escaparon del lugar e inmediatamente, a los pocos metros de escapar, amenazaron a un venezolano que venía con su auto. Lo hicieron bajar del auto y se llevaron el vehículo. Pasaron a General Paz. ¿Le retiraron el arma a los policías? No, no, no. Por lo menos hasta el momento no se habla de eso. No sé si tienen leo algún detalle de esto. Pero el auto lo pasan a General Paz, abandonan el auto en devoto y escapan, los 3, de esta manera. ¿Qué quiero decir con esto? Las comisarias en la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría está sobrepasada en 2, 3 y hasta 4 veces su verdadera capacidad. Repetí el número, la capacidad es para 6. La capacidad en este caso era para 6, en algunas otras puede ser hasta 10 o 12. Sí, pero había 17. Pero superan o multiplican en 2 o 3 veces justamente su capacidad. Y esto habla a las claras justamente de los... Los policías no están para cuidar presos, sino para meter los presos. Claro. Leo, ¿qué dato tenés acerca de esto que le preguntaba Javier, sobre si le sacaron el arma en ese forcejeo, si los delincuentes que están prófugos le sacaron el arma a alguno de los policías? No, generalmente, mirá, un detalle. Generalmente cuando van a hacer esta movida de los detenidos de una celda a la otra, no llevan el arma porque corren estos riesgos, ¿sí? Y fue tan rápido el accionar de estos detenidos que lo que hicieron fue reducir a los dos oficiales que estaban a cargo del servicio y escapar rápidamente. Si cuando salen, por eso te decía, generalmente cuando van a hacer... Eso no llevan el arma porque corren riesgos por esta situación. Cuando salieron, salieron por esta calle, esta es la calle Ameguino, que tiene una sola mano y que va a pasar por la puerta de la estación de Sazpeña. Ahí a pocos metros es donde sorprenden a este conductor venezolano que llevaba este auto, este Peugeot 408, blanco, donde lo sorprenden. Lo detienen y ahí es donde se suben los tres y se van. Donde, como bien decía Javier, en la zona de Devoto es donde aparece finalmente este auto abandonado. Pero estos tres delincuentes, mirá, te quiero dar el detalle, Eduardo. Sí. Uno es Gellerian, Maximiliano, Nicolás, Díaz, Víctor, Leonel y Cáceres, Armando. Las causas que tienen, dos son por causas de robo y robo agravado. Y otro por la ley de drogas, por la infracción a la ley de drogas. Los tres están obviamente identificados porque están sus fichas, están sus imágenes. Bueno, ahora la DDI de aquí de la zona de San Martín está trabajando para tratar de lograr identificarlos. Mantenerse prófugos no es tan fácil. Hay que ver cuánto tiempo logran evadir a quienes los están buscando. Y a propósito de lo que dice Leo Sumo, no son punguistas, ni carteristas, ni descuidistas. Están ahí por hurto. Son delincuentes peligrosos porque el robo agravado es robo con arma. ¿Sí? ¿Se entiende? Digo para explicar de quién se trata. No arrebataron un celular en la calle. Por más que sean tres, son tres presos peligrosos. Por eso se escapan, además también. Porque ya tienen antecedentes y lo que no querían era pasar a la cárcel. Ahora decía Leo, y esto es así, no es sencillo estar prófugo. No. La búsqueda está orientada, digo, ¿se sabe algo, Leo, al respecto? Sí, en principio lo que tienen es que salieron de lo que es la parte de provincia de Buenos Aires. Nosotros aquí estamos a muy pocos metros también de la General Paz. Cruzaron del otro lado, San Espeña, digamos, de un lado es provincia, del otro lado es de voto. Hicieron algunos metros y allí después finalmente abandonaron el vehículo. Obviamente por las direcciones de cada uno están buscando las conexiones que podrían tener y las cámaras de seguridad. Un detalle que hay es que por lo menos acá nosotros a la vista no vemos cámaras de seguridad en lo que es la salida de esta comisaría. Una comisaría que tiene dimensiones muy pequeñas. Mira, sí, es una comisaría chica. Mira, le voy a pedir a Marce, nos vamos a mover. Este es el frente, la puerta por donde escaparon. Sí, pero haces poquitos metros y vamos a ver el lateral que ahí vas a ver la dimensión de cómo es esta comisaría. Es una comisaría dentro de todo chica. Por eso también que haya 16 detenidos en este lugar es como mucho. El hacinamiento y aparte las condiciones en las que pueden estar y obviamente el personal se ve afectado porque hay poco personal. Te digo que vimos muy poco movimiento durante la hora que llevamos aquí adelante de la comisaría. Muy poco movimiento de entrada y salida. Pero quienes están investigando es la UFI que está a cargo de esta investigación y la DDI de San Martín. Es una comisaría típica, digamos, de las más antiguas porque es una zona poco poblada en el momento de la construcción. Por eso es tan pequeña. Si no, sería más grande. Pero lo que dice Leo, además también. Y ahí veíamos recién algunas fotos de los evadidos, ¿no? Algunos con tatuajes y demás que son... Ahí están, mirá. Son fotografías que se han tomado en el momento de la detención, pero estas fotografías no son de esta detención, sino de anteriores. De anteriores. Gracias, Javier. Gracias, Leo. Volvemos cualquier novedad allí, ¿eh? En la primera parte de Vivo hicimos una recorrida de precios por algunos productos esenciales que compramos de manera cotidiana. Bueno, vamos a lo excepcional. Tenés que hacer algún arreglo en tu casa. Está Joana Don en Rosario y es allí nos vamos para saber si la suba del dólar impacta o está impactando por estos días en los precios. Joana, buenas tardes. Edu, equipo, buenas tardes para todos. Así es, nos vinimos a una de las ferreterías, a la ferretería del presidente de la Cámara de Ferreterías a nivel nacional para conocer qué está pasando en este rubro. En un rosario, por supuesto, que el valor del dólar hoy está en 505 pesos. Sabemos que el dólar es sobre todo más caro incluso en el interior del país y tenemos que saber qué es lo que pasa con las listas de precios en este lugar. ¿Se venden o no se venden los productos? Nos comentaba Sergio que venía incrementando un 7% de entre una a dos veces al mes. Pero vamos a preguntarle hoy qué pasa. Sergio, muchas gracias por recibirnos. Contanos, ¿cuál es el incremento que están viviendo ahora? Bueno, de ayer a hoy en algunos artículos como máquinas es terrible un 20%. Y en otros artículos, por ejemplo, que no se producen en el país o que la materia prima no es del país, para ser más preciso es del cobre, con el cual se fabrican caños, cables. Bueno, directamente no hay entrega. Es decir, las fábricas suspendieron la entrega de estos productos. Hola, Sergio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eduardo Bataglia, todo el equipo de Vivo el Día. Me sorprende lo que me acabas de decir. ¿Tenés alguna de esas máquinas que aumentaron un 20%? ¿Y en cuánto tiempo? Digo, de ayer a hoy, durante esta semana. Exactamente. Exactamente. Mirá, sobre el fondo tenemos exhibidas las máquinas. Vamos a demostrarlas, así recorremos un poquito cómo están trabajando en este momento. Dame un precio, elegí alguna de ellas, la que consideres, y me decís el precio de antes y la ahora. Bueno, por ejemplo, una de las máquinas que más se vende es una amoladora angular. Sí. Ayer estaba 18.600 pesos, hoy está 22.000 pesos. Bien, perfecto. A última hora, perdona, perdona. ¿Cada cuánto suele renovarse el precio? Digo, la lista de proveedores, ¿cada cuánto te llega? Habitualmente, digo, salí de la excepcionalidad de estos días. Sí, en estos últimos tiempos tenemos listas cada 7 u 8 días de los proveedores. Y qué aumento... Es decir, la sumatoria en el... Sí, qué aumento cada 7 u 8 días. Una vez por semana, ¿cuánto sube, por ejemplo, esa amoladora o, no sé, o los clavos que compras? Un 2%, un 3%. Bueno, con el acero tuvimos un problema bastante serio, pero eso más o menos ahora está estabilizado. Hace un tiempo atrás era realmente hasta cómico, pero no había ni clavos ni alambres en la ferretería. Eso, gracias a Dios. Bueno, la Cámara pudo charlar con la gente de la siderúrgica más importante del país y solucionarlo. El problema de hoy es quizás un poco más grave porque está directamente atado al dólar. Todo lo que ustedes ven acá prácticamente es importado. No hay producción de máquinas en el país. El país no tiene cobre. El país también importa acero. Sí. La pregunta, Sergio, es que el gobierno manifiesta que es el precio del dólar oficial, ¿no? Con el que compras, no digo vos, sino el proveedor, una de esas máquinas. Digo, si el dólar oficial no aumenta en la medida que está aumentando el blue, por ejemplo. Pero el importador no consigue dólares oficiales. Ese es el problema. Es decir, la aprobación para poder importar es a cuenta gotas. Y la demanda de los productos es mayor a esa aprobación. Entonces, generalmente, bueno, se recurre a un dólar que está más cerca del dólar paralelo. Y por eso se ajustan estos precios prácticamente a ese dólar. Sergio, ¿hace cuánto sos ferretero? Y desde los ocho años prácticamente. Desde los ocho años. Bueno, entonces tenés... Tienes un poquito de experiencia. Experiencia como para responderme. He pasado toda la crisis, sí. Tomemos antes de pasar a lo que compra la gente todos los días, ¿no? Tornillo, no sé, a la dela, lo que sea, clavo. Una agujereadora, una agujereadora que tenga vos por ahí. Sí. Dame el precio de hoy. Bueno, el precio de hoy es 19 mil pesos. Sí. Estamos hablando de la línea económica, no de la línea profesional. Y digo, históricamente, ¿sale lo mismo en dólares? Ajá. Digo, 19 mil pesos, ¿cuánto sería? Hoy sale, hoy tiene inflación, está con inflación en dólares. Claro. Ajá. Es decir, no, hoy tiene aumento en dólares. Y las mechas, porque yo ando buscando una mecha. Sí. Porque tengo la agujereadora sin mecha. Sí. Tenés las mechas medio. Digo, mechas, por ejemplo, también suben a esta misma proporción. Sí, sí, sube. A ver, no en la proporción que subieron las máquinas, pero también tienen un 10, un 15% de aumento en estos últimos días. Cuando habitualmente ese aumento estaba entre el 7 y el 8% mensual, que también es muchísimo. Claro. También es muchísimo. O sea, para comprar algún tipo de máquina agujereadora, moladora, eso, hay inflación en dólares. Es decir, aumentan y en dólares. Es decir, no sale el mismo valor. En este momento, sí. Lo más terrible son los productos que aumentan y no los tenemos. Por ejemplo... Hoy si queremos los ferreteros, por ejemplo, cables. Que es un producto utilizado, pero en todos los hogares y en toda la construcción. Cable, pero vos me estás hablando de, no sé, un cable... Cable por metro. Un cable para una instalación eléctrica. Un cable de cobre. Exactamente. Un cable. Pero tenés ahí, por metro, por rollo, como... Mostrame un método de cable. ¿Cuánto sale? A ver, ya te lo hago traer. Dale. Te lo hago traer enseguida, porque no lo tengo cerca. No, sino otro producto, digo, no sé. Un rollo de cable, alcanzame. O tarugos, qué sé yo. Ya me lo traen enseguida. Pásame un rollo. Ahí lo está diciendo. Pásame un rollo de cable. Estamos del lado del público, por eso... Ahí lo traen enseguida. Sí, sí, sí. Para que... Dame dos o tres, como es, materiales que pide la gente habitualmente. No sé, tarugos, clavos, arandelas... Cositos. El cosito del coso, viste, como le digo. Depende del... Eso va a depender del cliente. Esa soy yo comprando. Esa es Johanna el cosito del coso. Está bárbaro eso. A ver. Bueno, lo que más nos encanta a los ferreteros es que nos vengan a pedir el cosito, porque es ahí donde el ferretero se agranda y entiende al cliente, lo interpreta y le vende. Bueno, por ejemplo, este cable. ¿Qué especificación tiene? ¿Qué tipo de cable es? No importa. Es un cable normalizado, que cumple con todas las reglas de seguridad que la nación pide. Es un cable de 2 milímetros. Y este, ya te digo, es un cable de... Sí, 2 milímetros y medio. ¡Qué onda, Batallo! ¡Por favor! Estudié 6 años, lo único que va a aprender. Técnico mecánico, lo único que va a aprender. Ahora, Sergio... 2 milímetros se fabricaba antes. Claro. Se dejó de fabricar... Se dejó de fabricar hace un par de años. De la vieja escuela. Entonces, Sergio, ese cable, durante el mes de abril, que ya está terminando, ¿cuánto fue aumentando? Bueno, esto más o menos tuvo un 15% de aumento. Claro. Pero hoy, si se lo queremos comprar a fábrica, fábrica no está entregando. Suspendió las ventas. ¿Y cómo haces? A ese punto quiero llegar. ¿Cómo haces? Digo... El salto que tiene que pegar para volver. Hoy viene alguien y te dice, dame todo el cable que tenga de un milímetro y medio. Sí. ¿Cómo haces? ¿Se lo vendés y mañana no podés comprar? Si no es especulación, se lo vendemos. Ajá. Sí, se lo vendemos. Nosotros conocemos a los clientes. Se da cuenta. Y si no es especulación, se lo vendemos. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con el cliente de todos los días. Todo ferretero del país trabaja con su cliente de todos los días. Y no puede dejarlo sin el producto que necesita para seguir trabajando. Ya hay fábricas, por ejemplo, esto lo digo con conocimiento de causa por presidir la Cámara, fábricas de productos nacionales, pero que tienen algún componente importado, que tienen máquinas paradas. Porque falta ese producto y no pueden producir en el país. Bueno. Y prácticamente el 80% del producto es local, es nacional. Sergio. También se da con los repuestos de esas máquinas. Claro. No, el tema del cobre que hablaba Sergio recién, por eso ha aumentado el robo de cobre en las calles. En todo el país esto pasa también. Terrible. Porque, claro, las fábricas no tienen y demás, y empieza a subir el valor y empiezan lamentablemente los robos. Yo quería preguntarle, es un detalle nada más, ¿no? Porque lo necesites y no porque me llama la atención y sé que se compra. Un destornillador eléctrico, que tiene muchas piezas que son importadas también, ¿no? En algunos casos. ¿Tienen en stock o está faltando también? No se fabrica en el país. No se fabrica. Tenemos stock, pero no se fabrica en el país. Claro. Es prácticamente totalmente importado. ¿Y cuánto cuesta? En máquinas hay una sola fábrica. O sea, ¿cuánto fue el aumento? El asociador está en los 25. Ah, no, no, el aumento fue del 20%. También. No seas vago. El aumento en máquinas fue del 20%. De ayer a hoy estamos hablando. Sí, sí. De ayer a hoy. Puede ser, puede pasar como otras veces, donde los aumentos son tan exponenciales, que después eso se ajuste y baje. A lo mejor en dos o tres días, si el dólar se calma, bueno, se vuelve a acomodar el precio. Sergio. Pero de ayer a hoy, sí, el aumento fue del 20%. Vos con tu experiencia vas a poder decirme cuáles son las dos o tres cosas que no podés dejar de comprar. Es decir, se te rompe el flotante del baño, la descarga del baño. Claro. Tenés que reponerlo. No sé si vendés en tu local. ¿Cuánto sale? Sí, sí, por supuesto. Un flotante estará alrededor de 1.500 pesos, de los más económicos. Sí. Y después, si es de mayor calidad, y depende también si son de depósitos embutidos o de mochilas, porque los de las mochilas vienen otros modelos, y puede llegar hasta 3, 4 mil pesos. Es un flotante completo, pero a lo mejor se puede comprar solamente el repuesto. Bien, se rompió. El sifón. Me rompió hace poquito el sifón de la, digamos, de la pileta de la cocina. Claro. Increíble la diversidad de precios. Bacha simple o bacha doble. Bacha doble. Bacha doble entre 3 mil y 7 mil salía hace dos meses. No sé cuánto está hoy. No, no está tanto. No, no, está menos. Si te han cobrado eso, realmente... Me han cobrado eso. Me parece que el ferretero se le fue un poco a la mano. Tiene que venir a arrosar. Tiene que venir a arrosar. Es la manera... Ustedes dieron cuenta la cara. Este no entiende. Sí, la verdad que fue muy sutil, Sergio. Y el de 3 mil lo compré, porque me parecía, ¿sabes qué? Muy blandita la goma, digo, esto se rompe enseguida. Claro. ¿Qué otras cosas hay que cambiarlas sí o sí y han aumentado en estos días, Sergio Contano? No, a ver, todo es importante. Y ustedes no se olviden que los ferreteros fuimos esenciales. La esencialidad fue un trabajo de nuestra Cámara, porque 3 o 4 días antes de que el país se cierre, se lo planteamos al gobierno de por qué teníamos que ser esenciales. A ver, si uno tiene un problema eléctrico en el hogar, yo les pregunto, ¿podríamos estar 2 o 3 meses sin energía, sin heladera, sin calefacción? Y no, claro. Sin luz, no podemos. Las ferreterías no solamente venden a los hogares, también venden a las instituciones sanitarias. Nosotros les proveemos a los sanatorios, a los hospitales, y pasa, hay un desperfecto con un caño de agua en un sanatorio. Eso tiene que arreglarse inmediatamente, no se puede dejar sin agua a un sector de la sanidad. Para una máquina, o algo básico, como decía Darío, si le falta una pieza, no funciona, no es que, bueno, falta una pieza, no importa, arranca igual, no. Hay elementos en la casa, imagínate las industrias. Entramos con el problema de los neumáticos. Bueno, pará. Temas de electricidad, no sé, ¿tenés electricidad, rubro de electricidad también? Sí, sí. Se te rompe un toma corriente. Nosotros tenemos... Una tecla. Un toma corriente, donde vos enchufás el celu para cargarlo. ¿Cuánto está un...? La tapa. La tapa. Es un producto relativamente económico. Una tapa puede costar 70 pesos. Y un toma completo... Pero la tapa, vos te referís al bastidor... 350 pesos. ¿Cuánto, cuánto? No, la tapa es lo que uno ve. Ajá. Es lo que uno ve. Todo lo que está adentro, si un toma completo, rondarán los 350, 400 pesos. Depende de la marca. Bien. ¿Y cuánto aumentó, ya que lo preguntó May? Nuestra compañera. ¿Cuánto aumentó el cosito del coso en los últimos 24 horas? Bueno, eso depende del ferretero y del cliente. Si voy yo, subio más, seguro. Perdón. No, vayamos al pituto, entonces. También. Me muero con el pituto. Se te perdió uno de los pitutos, el cosito ese que va en el estante. Digo, ¿cuánto están los pitutos? Mirá, nosotros festejamos el día del ferretero, lo festejamos el 3 de septiembre, que conmemora la creación de nuestra Cámara, que este año cumple 118 años. Para el último 3 de septiembre me hicieron un saludo muy especial. Feliz día del pendorchero, me pusieron. El pendorcho es una gran palabra. Serías un gran asesor de cualquier tipo de ministro, te digo. Sí, te digo. Claro, tiene la calle ahí, ¿viste? Bueno, en un momento hablamos del dólar ferretero, porque teníamos dos tipos de cambios. Cuando había dos tipos de cambios, en los medios se animó a decir que los ferreteros teníamos un tercero y algunos medios titularon como el dólar ferretero. Así que sí, hemos pasado por todas las crisis, los ferreteros solucionamos los problemas de la gente, porque la gente viene a buscar una solución a la ferretería. Así que tranquilamente podríamos asesorar a los medios. Sergio, gracias por tu tiempo. No sé si van a ir a comprar por los precios que nos diste, pero van a ir a charlar con vos porque fuiste muy amable con todos nosotros. Un matecito. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse de esta situación, que esperemos que pronto cambie. Se va a superar como tantas que has pasado, ¿no? Tantas crisis que has pasado. Gracias, Joana, ahí también, en nuestra periodista. Gracias. Bueno, no nos movemos demasiado de los precios porque una buena alternativa para ir a comprar es ir al mayorista. Bueno, no solamente los argentinos estamos yendo al mayorista, sino que mucha gente cruza de Chile para venir a comprar a los mercados mayoristas aquí en Argentina. Y es la historia de esta pareja de chilenos que se hizo viral en las últimas horas porque mostraron toda su travesía, ¿no? Desde que cruzan de Chile a Argentina, van al mayorista, muestran sus changuitos y la pregunta era, ¿nos va a dejar pasar la aduana, no nos va a dejar pasar? Bueno, muestran toda esa travesía, pero claro, ¿cómo han cambiado las cosas, Edu? Porque yo me acuerdo que en un momento éramos nosotros los que íbamos a Chile porque se conseguía quizás la tecnología un poco más barata. Bueno, ahora son ellos los que están viniendo a comprar alimentos aquí porque obviamente les resulta mucho más económico hacerse un viaje en ruta para comprar alimentos, estoquearse y ellos obviamente pasaron bien la aduana, ¿no? Acá lo estamos viendo, miren. A ver. Él se pregunta. Estamos comprando productos en el mercado de Argentina y vamos a ver si lo quitan en la aduana. Queremos tratar de que todas estas weas que llevamos, quiten la wea en la aduana. Son 5 kilos y voy a llevar 5 kilos con la cami por plata chilena. Plata chilena, 3 lucas. Queremos muchas weas. 40 paquetes de tallerina. Esta wea es rica. Esta wea se le echan a los panchos, cabrón. Bueno, terminamos de comprar, compramos todo eso y ayer compramos todo lo que está acá. Entonces, vamos a ver si realmente pasamos o no pasamos la aduana chilena. Bueno, salimos en la mañana de Neuquén. Ya estamos después de 3 horas y media, la frontera de Argentina. Acá en realidad el control que te hacen es solamente de auto y los que se encargan netamente desde el verín. Wea es que traemos en Chile. Bueno, aquí estamos llegando a la aduana de Chile, Pinochado y puta, igual hay filita. Acabamos de llegar a la aduana chilena. Vamos a ver qué onda ahora. Miren, ese auto es de una amiga de Argentina de la casa porque también viajó en Chile. Y vamos a ver, la misma llegó hace como una hora. Está en la fila, entonces vamos a tratar de decir que podemos zafarnos. No, no pudimos. Voy a cachar adelante como está, pero no, no pudimos hacer la del chileno, así que seguimos. Así que tengan paciencia porque, miren. Estamos justo viendo de frente todos los autos que tienen mercadería, entonces estamos cachando que hay mucha gente que los dejaron pasar por. Tenemos toda la. Ese auto viene casi parecido a lo que nos traemos nosotros. Miren esos hueones como vienen nosotros jurando que nos van a quitar la hueá. Oye, nos habíamos pegado una cagadita, pero ya la solucionamos y les vamos a explicar. ¿Por qué no va adelante? La cagadita que nos habíamos pegado. Literal. Y feliz igual de poder contar mi experiencia, nuestra experiencia con ustedes. ¿Quién te acompaña, Juan Pablo? Ella es Camila, mi novia. Hola, ¿cómo estás? Quien aparece en el video igual. Bien, perfecto. Bueno, a ver, la diferencia que han hecho, el combustible también lleva una gran parte, ¿no? Digo, ¿cómo fue el presupuesto que manejaron y cuánto de combustible, por ejemplo? Mira, como he comentado en otros medios, esto partió hace de noviembre y ya hemos ido cinco veces a Argentina, porque tenemos amigos en la ciudad de Neuquén. Y claro, empezamos a ver el tema del cambio que convenía y ya la última vez fue brutal. O sea, dijimos, amor, vamos, vamos a visitar a los chicos y aprovechamos de traer comida para abastecernos, no sé, unos cinco o seis meses. Fuimos en esa onda. Pará, pará, pará. Cinco o seis meses. Pero, ¿qué compraste, por ejemplo? ¿Y cuánto gastaste? Voy a ser curioso, si me lo podés decir. Chuta, a ver, compramos mucho espagueti, compramos arroz, pero compramos arroz en cantidad, o sea, de cinco kilos, que está ultra mega conveniente. Atún, compramos mucho atún. ¿Qué más, amor? Aceite. Aceite, detergente también, las cosas de aseo también acá en Chile son bastante caras. ¿Y el ticket final cuánto gastaron? Miriam, sacando cálculo, gastamos 50.000 pesos argentinos con la Cami en total. ¿En total? ¿Para seis meses de compra? Y bueno, no. Ahora, cuando llegan aquí al país, ¿ya saben a qué mercado, a qué súper o hiper van a comprar? ¿O hacen una inteligencia previa, digo, buscando en internet y demás? Mira, yo diría que quizás puede ser un poquito más de 50.000, porque claro, el atún lo separamos. Corrijo, lo compramos aparte. Pongamos, no sé, 80.000 pesos argentinos, 90.000. Ok. Hay que hacer por ahí un precio mayorista, mayorista. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con esto? Porque de verdad que esto ha sido una locura. O sea, me están publicando hasta los medios de mi país y de verdad que ha sido una locura. Es que recibimos igual críticas malas. Entonces, más que nada, quería como igual dejar claro que no lo hicimos con ninguna mala intención. Lo hicimos para comunicar la experiencia que estábamos viviendo y quizás para otro compatriota. Juan Pablo, te dejo una pregunta con May y con todo el equipo y nos las contestás enseguida. Digo, ¿cómo planificás la compra para que sea muy, pero muy beneficiosa? O sea, digo, ¿te fijaste cuál es la diferencia entre producto y producto entre Chile y Argentina? ¿O compraste todo lo que usás habitualmente y ya con eso tenés un ahorro importante? Enseguida nos contestaste, ¿te parece? Ok, perfecto. En un minuto estamos volviendo. Volvemos a medir el consumo y a encontrar las razones, ¿no? Bueno, algo ya nos ha contado Juan Pablo, que es generador de contenidos en Chile, es tiktokero, y está con nosotros para, bueno, darnos una idea de cómo fue eligiendo los productos para comprar en Argentina. May, cruzó la frontera, pero no es la primera vez que lo hace ya. No, no, obviamente dice que viajó más de cinco veces ya para Argentina. Evidentemente sacó una cuenta que le conviene, ¿no? Porque si vos pones la distancia, el tiempo, porque si ustedes se fijan, en la aduana pierden a veces horas tratando de cruzar. Y a veces los controles aduaneros no son tan favorables y te retienen algunos productos por la cuestión esta de cómo lo declarás. Dame, Juan Pablo, gracias por aguardar, ¿eh? Dame cinco productos que hay mucha diferencia en el precio entre Argentina y Chile. Cinco productos que compraste. El aceite, el detergente, el poe, el espagueti, acá está muy caro, muy caro. ¿Cuánto? Dame una idea, dame una idea. ¿Cuánto sale un paquete de espagueti, no sé, de 500 gramos? Voy a dejar a la Cami para que diga eso, porque yo en realidad de las matemáticas soy pésimo con el tema de Cami. Sí. Perdón. Bueno, en cuanto a pesos argentinos, podemos pillar en 150 pesos argentinos un paquete de tallarines. Versus en Chile en 500 pesos argentinos. O sea, por tres. Lo que gastas en Chile, acá compras tres paquetes. Digo, para redondear. Por ejemplo, el detergente que es el ala de ustedes, como de nosotros, que nosotros podemos comprar, no sé, compramos de 10 kilos. Los 10 kilos allá en Argentina salen 3.300, que son 6.000 pesos de nosotros. Acá salen 26.000 pesos de nosotros. O sea, 20.000 pesos más chilenos salen los mismos 10 kilos. O sea, comprar uno a cuatro es la relación, digamos. Y primeras marcas se están comprando, porque también cuando veíamos ahí las imágenes, se llevaron todo primera marca. Chicos, disculpen, vinieron a comprar y de paso saludaron a los amigos. No, es al revés, ¿no? Esa imagen no sé si... No vinieron a saludar a los amigos y después a comprar. Esa imagen, que si no sé si podrámos volver un poquito más atrás, fue la que realmente a mí, la de una chata, fue la que me dejó un blog. Porque nosotros llevamos comida para nosotros. Y cuando llegamos allá, vimos que ya estaban llegando cosas así, pero... Cinco veces más de lo que nosotros estamos. ¿Esta imagen? Sí, acuática. Puede decir que eso es para vender allá, en Chile. Se lo llevaron para... Sí, ahí se nota mucho que lo están llevando para la venta. Eso lo encuentro nada que ver... Claro. Como lo estábamos haciendo nosotros. Nosotros lo estábamos haciendo para armar una despensa en la casa. Vienen al mayorista a la Argentina. Digamos, hay chilenos que vienen al mayorista a la Argentina y después venden allá en Chile. Es así. Claro, lo que pasa es que a nosotros, claro, no molesta en ese sentido de que vayan a vender cosas acá, pero sí igualan el precio que lo venden acá. Entonces, al final, el chileno en sí no se va a ver beneficiado. Es solamente el comerciante. Claro. Entonces lo venden al mismo precio. Ahora, te pregunto. ¿Está violando algún tipo de legislación? Porque está entrando... Digo, en Chile, ¿está prohibido entrar con X cantidad de productos o no? Porque si no está todo dentro del marco de la legalidad. Sí, la camia averiguó antes de la aduana, porque de verdad que íbamos con mucho temor de que nos quitaran cosas. Y salió a que podíamos pasar 300 dólares por persona, no por auto. Sí, claro. Por persona. Por persona. Y la nafta, por ejemplo, para nosotros, te doy un simple ejemplo. En plata chilena. Nosotros el auto lo llenamos con la camia acá en Chile con 55 mil pesos chilenos. O 50 mil. Allá lo llenamos completo con 10 mil 300 pesos chilenos. Cinco veces menos. Claro. Cinco veces menos. O sea, 10 mil contra 50 mil. Es que suele pasar en esas épocas que nosotros también íbamos a Chile. Claro. Sí, en 2017. Pero la tecnología y ropa en este entonces. Sí, exactamente. Estos ya son productos de primera necesidad. Yo trabajé en un shopping en el 2017 acá en Temuco. Yo soy de la ciudad de Temuco, al sur de Santiago. A mí me encantaba atenderlos porque de verdad venían, nos compraban. El estacionamiento del shopping estaba plagado de patentes, de matrícula argentina. Y claro, o sea, yo feliz obviamente. A la atención al cliente en ese sentido, ningún problema. Yo no le veo lo malo. No, pero igual estoy sacando la cuenta. 300 dólares por persona son, si no me equivoco, a ver, 150 mil pesos. Sí, aproximadamente. O sea que entre tu mujer y vos, tu novio y vos, podían haber gastado 300 mil pesos argentinos y gastaron menos, gastaron 80 mil, 100 mil. O sea, podían haber traído dos veces más de lo que se llevaron. Podían haber llevado en realidad. Podían haber comprado acá en Argentina. Mira, yo tengo una foto acá. Voy a, para mostrarles quizás como la despensa que hicimos, porque en realidad no puedo sacar el computador de acá. Mira, esto es un poco, es solo un poco de lo que nosotros compramos que tenemos en la casa, porque lo otro es los otros muebles. No sé si se ve. Ah, mira. Ah, te estoqueaste, pero espectacular. Tenés latas para... Lata de atún tiene para repartir. Pero de verdad que vuelvo a mencionarlo de que en realidad no lo hicimos con ningún motivo como de burla. Al contrario, yo estimo mucho a Neuquina, tengo amigos en Bahía, que conozco hace muchos años, en Neuquén. Y viajamos con la camia a vivir la experiencia del Mundial. Fuimos a San Martín y yo le dije a la camia, amor, vamos, yo quiero ir a generar contenido, quiero vivir esto, va a ser una sola vez. Igual te digo, el que se llegue a burlar de ustedes se equivoca, punto número uno. Primero, porque la economía argentina así está y es culpa nuestra. Segundo, ustedes vienen acá y dejan los dólares. Así que, por otro lado, la verdad que no está el todo... No tiene nada de mal. No tiene nada de mal. Y además, a ver, las épocas marcan que, en algunos casos, argentinos han ido a Chile por la conveniencia a la inversa, ¿no? Claro. Ahora, grafica, para ellos es tan barato venir para acá y para nosotros es tan caro comprar acá. O sea, es increíble, ¿no? Estamos tres o cuatro veces en salario debajo de ellos, debajo de los chilenos. O sea, acá, por ejemplo, para ustedes está muy conveniente la ropa. Claro. Para nosotros no. Para nosotros no. Acá es súper caro el vestirse. Nos quedamos sacando cuenta. Juan Pablo, gracias a Cami también. Además, visitaron el país de los campeones del mundo. Así que, es hermoso también. Nos pusimos una bandera y todo. Igual está ahí en mis redes sociales. Pueden ver los videos. Yo tengo muchos videos en Argentina. Amo su país. No hagas caso a nada que te digan las redes sociales. Y subiste una cantidad de seguidores que ni te cuento, ¿no? Eso está bueno también. Está de loco esto, pero eso quiere decir que estoy entregando un buen trabajo. Igual me dedico hace tiempo a esto y agradezco igual el tiempo que ustedes se dieron para darnos este espacio. Muchas gracias. Muy respetuoso y muchas gracias por este contacto. Muchas gracias. Que estén bien. Muy bien. Bueno, Bení, que vamos a hablar de política, de economía, de las medidas. Las medidas que va a implementar el gobierno. Que va a implementar el gobierno, que viene estudiando el gobierno para tratar de contener esta suba. La mayoría de estas medidas empezaron a delinearse, bueno, ya hace unos días, cuando fue la primera corrida. Habrá que ver qué ajustes hay que hacer sobre esto. Mientras te cuento que el dólar blue está cediendo un poquito. En algunos lugares está a 4,87. Otro sigue un poquito más arriba, pero está cediendo por lo menos lo que fue este pico que llegó casi a los 500 de hoy a la mañana. Las medidas para frenar el dólar. Bueno, lo que está estudiando el gobierno. Si te parece, lo vamos viendo. Lo primero, obviamente, es renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero, que el Fondo Monetario dé algunos adelantos. Y por eso te anticipábamos hace un ratito que el Fondo Monetario ya reconoció abiertamente que está rediscutiendo con el gobierno los términos del programa. O sea, los efectos de la sequía. Sí. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Me parece que no podemos quedarnos solamente en la sequía. No, no, no. Hay varios factores, pero digo, ¿uno de ellos es la sequía? Sí, exactamente. Uno es la sequía. La otra cuestión tiene que ver con adelantos de empresas extranjeras. Ayer se anunció una empresa china que va a desembolsar 500 mil millones. Lo que están planteando es, bueno, de alguna manera poder que las empresas, cuando hacen inversiones, por ejemplo, en este caso con la represa de represas en la provincia de Santa Cruz, bueno, de alguna manera traigan dólares frescos que sirvan para sostener las reservas. O sea, todo es robuste. Llegan 500 millones a robustecer las reservas. Después, suba de tasas de interés. Esto era otra cosa que se estaba estudiando por parte del Banco Central. Sigue analizándose. Sigue analizándose. Por ahora no hay anuncios. Hay que ver también cuánto resiste el presidente actual del Banco Central en su cargo. Hoy lo ratificó Alberto Fernández. Lo están cuestionando desde otros sectores del gobierno. Y, por último, un refuerzo del dólar agro. Es decir, ¿qué sería esto? Bueno, que puedan acceder al dólar agro, este dólar beneficial para las empresas y que, perdón, para determinados cultivos que puedan exportar y que de esa manera el gobierno pueda acceder a dólares del sector exportador. Bueno, esto lo que buscan es, te decía hace un rato, entre 10 mil y 15 mil millones de dólares son lo que falta para poder fortalecer las reservas y contener al dólar. Hay que ver cómo hacen para conseguirlo. Ahora, Pablo, cuando se implementó el dólar agro, este tercer capítulo, el dólar estaba a 400 pesos. Hoy ya está casi a 500. Bueno, hay que ver toda esa brecha y por eso es uno de los motivos por los cuales este dólar agro no está funcionando tan bien como se esperaba. Por lo menos en la medida que creía el gobierno. Exactamente, sí. A ver, están tratando de decir que está empezando a funcionar. Por lo menos, digamos, tomando la información oficial, lo que te puedo decir es, se retrasó la implementación o el éxito de este dólar agro. Habrá que ver cómo evolucionan en los próximos días. Pero sí, se retrasó y seguramente esta suba del dólar blue lo complique todavía un poco más. Muy bien. ¿Alguna de estas medidas puede llegar a tomarse en el día de hoy? Me parece... Digo, ¿alguna línea con respecto a la tasa? Me parece, estuve hablando con gente del Banco Central, por ahora dicen que está frío, que va a hay que esperar unos días, capaz que estamos más esperando el jueves. Pero esto es minuto a minuto y va a depender mucho de cómo evolucione hoy el mercado, particularmente de los dólares informales. 4,87 en este momento... Confirmada la baja que... El dólar paralelo, sí, depende la casa de cambio. Esto, a ver, capaz que llamaste a una casa de cambio y te dice 4,90. Bueno, 4,87 es un precio de referencia para tener en cuenta. Sí, mismo lo que vos vas a ver publicado mañana en la etapa de los diarios, es un precio promedio, ¿no? Quizás recorres el país y... Perdón, que miro a ver si me está llegando otra cotización. Pero digo, sí, a ver, es un promedio, es una cotización informal. Recordamos que el dólar blue es ilegal, no funciona, no es un dólar que se pueda sacar de una pizarra. Es llamar a 4, 5, 10 cambistas y que te digan, y más o menos sacás un promedio. Pero vos hablabas hoy de un mercado chico, ¿no? Muy chico. Que a veces no alcanza a mover la aguja, pero inquieta. Y eso también impulsa a los otros dólares, los legales. Sí, porque es el dólar de la calle, es el que se puede acceder desde cualquier lugar que pueda... Y que además, en muchos casos, muchos de la gente, especialmente los que están ligados a productos importados, terminan ajustando por este dólar paralelo. ¿Qué es? Termina siendo un dólar de referencia informal. Pablo, un repuesto de un auto. Por ejemplo. Sí, un repuesto, pero común y corriente. Mira, esperá hasta la tarde y... Nombre de apellido. ¿Vas a la calle Guarnes? Sí. ¿Vas a la calle Guarnes? ¿Dónde se venden accesorios para autos, repuestos, etcétera? El único dólar que existe es el Blue. Muy bien. Gracias, Pablo. A todo el equipo de Vivo. Ya llega Sol El Argui. La continuidad informativa aquí en A24. Quedate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!